Y acá está, como 30, que son 30, 40 metros más abajo que estamos. ¿De dónde habría que esperar? Estamos a 19.700, estamos a 19.600 más o menos. Así que es que pesa. Transparencia del agua. Y ahora vamos a empezar a bajar. A bajar es no tan literal, porque hay que ir hasta allá arriba. Hay que subir y bajar. Y después sí bajamos. Así que nos vamos porque Billy ya debe estar a mitad de camino. Así que, bien. Vamos a chequear la altura. Chequeando la altura. Vamos a... Salta la mañana, te vas a dejar un poquito. Eh, claro, porque te dije. Yo le dije dónde veníamos. Impresionante. Estamos a 114 metros. Y allá hay monedas. Entonces, como hay monedas, porque la gente tira monedas, nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a tirar una moneda. Pero no vamos a ser miserables y vamos a tirar una de 5 centavos, pero de 5 centavos no tenemos. Así que vamos a tirar una de 5 centavos, de... Y de 10. Ahí hay un peso. No, no, un peso no. Vamos a tirar de 10. Ustedes... Que la tires, ¿no? Que se te caiga. No, vos. Ahí va. Yo voy a tirar 25 centavos. Así que... Tira para atrás. Ahí va. Y bueno. Ahí va. Y ahí van las monedas. Por volver. Mirá, mirá, mirá. Hay un montón de monedas, ¿ves? Hay 25 centavos norteamericanos, mirá. Cuarto de dólar, sí. Mirá. Y ahí abajo va a haber como 100 dólares, así que yo me voy a sacar la ropa y lo voy a buscar. Yo voy a hacer la volada del ángel acá, porque lo voy a ver. Son 100 mangos, ¿qué es? Ahí nos vamos. Por ahí apareció mi pulgar, así que nada. El hecho es en estado salvaje. Y salvaje es en estado de hecho. Así que... Y no fuimos. Y no fuimos. Decí algo para la posteridad, Raulito. Que acá voy a volver.